Hola, ¿cómo te llamas? Freddy González Freddy González Freddy, ¿qué es eso que tienes en la mano? Un dreamer casero ¿Puedes mostrarlo acá a la cámara? Muestra a la cámara Exacto, ¿y ese dreamer con qué lo hiciste? ¿Ese motor de dónde lo sacaste? Este, de un secador de Ronpister Ronpister, secador de tu mamá para ser un dreamer casero Ah, ¿y ese dreamer para qué lo usaste? ¿Este es lo que tienes acá? Son placas Placas de circuitos impresos Sí ¿Ayudas a tu papá a hacer circuitos impresos? Sí Ah, ¿y lo puedes mostrar? ¿Qué tantas puertas tiene ese dreamer? Sí Ok, enciéndelo a ver ¡Wow! O sea que lo puedes usar también para rayar madera Sí Mmm, muy útil Bueno, ¿cómo que te llamas? Freddy, ¿qué? Freddy González Freddy González Freddy, ¿cómo lo hiciste a tus seguidores? Suscríbanse a mí Suscríbanse a mí Canal Canal Bueno Miren, muchas gracias a todos Miren, muchas gracias a todos Miren, muchas gracias a todos Miren, muchas gracias a todos